Verde y negros unidos son Cáceres Llego de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso La semana hemos tenido los dos primeros días de entrenamiento No pudo entrenar Ben Montfort por el tema de la tendinitis Hoy ya estaba un poquito mejor Creo que voy a poder contar con él para el partido en Pamplona Y por lo demás, bien, hemos hablado Yo veo al equipo más metido y más responsabilizado Y con más ganas que nunca Intentando solventar todos los problemas que hemos tenido Y eso me hace pensar que tarde o temprano volveremos a ser el equipo que éramos hace un mes y medio Estaban jugando a un excelente nivel Yo creo que nadie puede dudar de la entrega Yo estoy súper satisfecho de la reacción que tiene personal cada jugador Voy a ver si tenemos la suerte de que nos salgan las cosas bien Y que esa tensión que hemos ido acumulando por las derrotas Podemos quitárnoslas y jugar como sabemos Y Navarra, pues evidentemente es un equipo Marcado por la presencia de un jugador que es Arteaga Su referencia interior, buena parte del juego pasa por sus manos Mucha capacidad de anotación, mucha capacidad de rebote Y es la clave, la clave entre comillas del equipo Porque el jugador es de mucha calidad en Navarra Pero sí es cierto que es un poco la piedra filosofal de su forma de entender el juego Bueno, pues ahora, ahora evidentemente es irregular Empezamos muy bien y llevamos tres partidos en los que creo que no estamos al nivel que podemos Independientemente de los problemas que hayamos tenido Creo que nos ha pesado un poquito la responsabilidad en algunos momentos Y ahora tenemos que volver al juego alegre que teníamos hace un mes y medio O en pretemporada, que éramos capaces de ganar a cualquiera y competir en cualquier partido Ojalá sea el siguiente paso en Navarra Y estoy seguro que tarde o temprano volveremos a ser los de antes Primero cuando recuperemos a todos los jugadores que tienen que jugar a muy buen nivel para poder competir Porque nosotros somos un equipo nuevo en la liga Mucha gente que no conoce la categoría Y tenemos que aprender Y es tan sencillo como eso Lo único que pretendo y sé que tengo la entrega total de todos los jugadores Porque lo veo en el día a día Y bueno, que no salgan bien las cosas en Navarra Y a ver si somos capaces el próximo día cuando lleguemos aquí contra Lleida Pues jugar a mejor nivel Para que la gente del multiuso, los nuestros de verdad, puedan disfrutar Carlos, en dos derrotas en los últimos partidos Supongo que ganar será algo muy importante Sí, porque quizás lo que necesitamos es la tranquilidad de una nueva victoria El poder sumar Si ganamos en Navarra estaremos 4-4 Bueno, sí es cierto que en los dos últimos partidos no hemos estado al nivel que nosotros queríamos Y que sabemos que podemos estar Pero tenemos dos partidos ahora que tenemos que dar un pasito hacia adelante Y por trabajo no va a ser Ojalá tengamos esa pizca de suerte y de madurez Y de afrontar el partido con tranquilidad Que eso yo creo que va a ser finalmente Y de afrontar el partido con tranquilidad